Música Bueno, estamos acá en Pantaleón Cortés, la unidad de Senar 35, por esta problemática que se vive con las personas con malderiógenes, que obviamente el municipio a través de sus unidades intenta siempre apoyar. En este sentido, hoy día, con equipo municipal, estamos tratando de colaborar, reducir esta problemática. Entendemos que no es un tema fácil, tenemos la voluntad plena de tratar de que este caso lo podamos resolver. Para eso necesitamos toda la colaboración, tanto también de la comunidad, el acompañamiento, porque estas personas obviamente sufren de una enfermedad. No solo es un tema de acumular, y obviamente los riesgos que esto implica tratamos de abordarlos al máximo. Hoy día vamos a estar acá, hasta donde más podamos, en colaboración. Estamos contando con el apoyo de Humberto, que nos está ayudando él, y tampoco hemos estado tratando de mitigar este inconveniente. Estos temas, si bien es cierto, nosotros como municipalidad queremos estar al 100 con la comunidad, también tenemos que reconocer que en estos casos, muchas veces, por más que hacemos el esfuerzo, los propietarios no nos permiten los accesos a los inmuebles. Y ahí obviamente llamamos a los parlamentarios a generar proyectos de ley. Ya hay uno en el Parlamento, en su oportunidad, del diputado Riagá, que decía que los jueces y policías locales nos podrían facultar para ingresar a estos predios. Y poder nosotros mitigar esa problemática que hoy día tiene un poco a la comunidad bastante preocupada por los riesgos que esto puede implicar desde el punto de vista de incendios y también sanidad. Así que en ese sentido, vamos a iniciar un proceso constante. Esperamos contar con la colaboración, así como lo hemos visto de los vecinos, y más que de los vecinos, también de quienes hoy día son los que están, en este caso, sufriendo este problema. Así que esperamos, como municipio, poder estar aquí al 100 con la comunidad. Siempre hemos estado constantemente acá, nunca nos lo hemos abandonado. El tema es que no es de fácil solución cuando nosotros queremos ingresar al predio. O sea, dependemos de la voluntad. Por eso cuando yo planteaba esto de buscar algunas normativas legales distintas que no las tenemos, eso es lo que de alguna forma necesitamos, digamos. Pero aquí, constantemente, el camión ya ha estado, nuestros asistentes han participado con los vecinos. Prueba de ello que el entorno, el exterior, que antes también era un problema porque ellos acumulaban además, en la vía pública, eso no estaba sucediendo porque de alguna forma se ha ido también controlando, sin perjuicio de que ellos no estuvieron acá o habían tomado otro domicilio. Pero esperamos contar con esa colaboración. Pero el municipio ha estado constantemente tratando de solucionar este problema. Aquí nos encontramos nuevamente. entendimiento como municipio el mal de diógenes de la calle Cantalón Cortés quiero recordar que como municipalidad estamos interviniendo desde el año 2016 este sector, ya, tenemos una muy buena comunicación con los dirigentes, con los vecinos del sector, ya, y hoy día como ustedes pueden ver a mi espalda ya, estamos nuevamente como municipio trabajando con la comunidad, trabajando como municipio en solucionar los problemas de sanidad que hay en este sector hemos logrado bastante en este operativo que tenemos hoy día en la mañana, ya, mañana continuaremos con la chatarra y ustedes con el tiempo se van a dar cuenta de que sí como municipio hacemos cosas con la comunidad, ya y de eso nos sentimos muy interesados ¿el, este caso habían venido otras veces a sacar? Sí, quiero recordar que hemos trabajado alrededor de 4 o 5 operadores de ese sector desde el 2016 en adelante ya, hemos sacado 4 o 5 cámaras de basura, ya y constantemente estamos haciendo rondas para que el Bien Nacional de Usos Públicos también estén empezados hemos logrado, junto a los vecinos que hoy día nos dejen entrar al sitio a sacar cosas, ya como ustedes ven a mi espalda hemos sacado bastante, ya así que gracias a los vecinos a la comunidad, ya hoy estamos interviniendo pero dentro de la casa mañana continuaremos también haciendo lo mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!